Mi posición, mi posición desde el principio que inició la discusión, como lo dije, es que yo no estaba de acuerdo con la modificación de la ley de garantías en el camino de un proceso electoral. Las reformas que tengan que hacer se tienen que discutir con tiempo y entendiendo que tienen que darse no en el marco de las discusiones electorales futuras, sino como transformaciones reales y de cambios que necesiten de pronto el sistema, pero tienen que tener su discusión. Frente al tema, sin conocer el fallo en detalle, pues lo que hay que mirar ahora es de qué forma no se genera un traumatismo, especialmente en el que se frenen procesos importantes que sean importantes para las ciudades y las regiones. Esa ha sido mi posición y lo seguirá siendo.